Usar como ejemplo al genocida Adolf Hitler le sigue costando numerosas críticas al primer ministro Aníbal Torres. Desde Buenos Aires, Jorge Novlovitz, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, entidad que representa la comunidad judía argentina, fue tajante. Hitler es la manifestación extrema del mal en el mundo. El mundo ha tenido muchos episodios de maldad, pero si alguien tiene que subsumir en un episodio el terror, el horror y lo que significa la palabra de holocausto es Adolfo Hitler. Aseguró que lo que hizo Aníbal Torres fue una bajeza política vergonzosa. Lo que dijo el ministro Torres me parece de una bajeza política vergonzosa, porque no se puede comparar a Hitler en buenas obras cuando lo que caracteriza al nazismo es el terror, es la exterminación de un pueblo, es el odio, es la manifestación más importante del discurso del odio. Y si se refiere específicamente a una autopista, yo le recuerdo al ministro Torres que lo que usaban los regímenes totalitarios es obra de mano esclava, no es obra de mano voluntaria. Así que ni siquiera en ese punto es razonable lo que dice. El también secretario general del Congreso Judío Latinoamericano recordó que no se debe olvidar que Hitler destruyó a todo un pueblo. Si había o no carreteras en Alemania o si las hubo con Hitler, y si Hitler construyó carreteras, no tiene ninguna importancia frente a todo lo que hizo Hitler en contra de la humanidad. La carretera es un pedazo de cemento. Lo que hizo Hitler fue destruir a todo un pueblo. Adolf Hitler fue el responsable del asesinato de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, un genocidio conocido con el nombre del holocausto. En el caso de Hitler no tenemos duda que todo lo que hizo fue, no solamente en contra del pueblo judío, en contra de los gitanos, en contra de la comunidad LGTB, todo lo que hizo perjudicó a Alemania. El mismo tuit de la Embajada de Alemania ante Perú califica al mismo Hitler. Así que me parece que Hitler no ha construido nada bueno. Si el ministro Torres sostiene que construir un hospital o una carretera que ya existía, y es una discusión secundaria en esto, es una buena obra, me parece que no ha aprendido lo que es la buena política. La delegación de asociaciones israelitas argentinas tiene la misión de luchar contra toda expresión de antisemitismo. Argentina es el país que tiene la mayor comunidad judía de América Latina. Y si una pisa...